Música Sergio Cray, bienvenido Sergio, indicador Que quieres tu de mi, que haces junto a mi, si todo esta perdido amor Perales Y que más me puedes dar, si nada puedes dar, que la huella de otro gran dolor La Sierra Lima, no intentes revivir, inútil es seguir, un amor que ya se fue José Feliciano, porque volviste aquí, si estando junto a mi Yo siento, que más solo estoy Fabio ¿Qué piensas tú que soy? Si crees que un día voy, a pedir que no me deje Es más, Julio Iglesias Porque jamás me puedes dar, si nada puedes dar, yo solo quiero estar ¿Qué me pasó hoy? Rafael ¿Y qué culpa tengo yo? Si yo soy como soy Y a mí me gusta así Y Diango dice, pero entonces, ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el gigante Que yo era un poquito yo Y si fue, por ti Ese gallego le estaba poniendo un preservativo a la canilla Le estaba poniendo un preservativo a la canilla Y el gallego dice, hombre Dice, sí, la me lo agarré Pero con el de aquí, que me lo voy a agarrar Son espectaculares los gallegos Como esa galleguita que estaba dando a luz Estaba dando a luz la galleguita Y le dice el médico, señora Dice, le tengo que informarte a su hijo Bueno, en fin, dice, le hemos puesto oxígeno Coño, dice la gallega Yo quería ponerle Federico, dice Esa cosa que tienen los gallegos Se encuentran dos gallegos en la puerta de un banco Se encuentran dos gallegos en la puerta de un banco Se encuentran un maletín Y empezaron a discutir los gallegos Y dice, hombre, dice, que me lo he encontrado primero ¿Cómo? Se trata de cosas, Manuel Que estaba aquí en el arte, coño Dice, que me lo he encontrado primero Hombre, dice Vamos desenocando por ahí Dice, vamos a hacer una cosa De acuerdo al dinero que hay en el maletín Te fijas, hombre Y te lo llevas al país La vigencia Si hay reales te vas a Brasil Si hay dólares te vas a Estados Unidos Y te aceptas, hombre Te vas a España Madrid, hazlo por mí Y así quedaron los gallegos Con los cuatro meses Se vuelven a encontrar la puerta de un banco Y uno le dice al otro Ese, Manuel Dice, que había en el maletín, hombre Y dice, pagaré Che, que he vencido Documento ¿Y qué hiciste? Lo fui pagando de a poco Yo soy Facundo Cabral Y me gusta volver A Rosario Me gusta recordar Los diálogos con mi tío Pedro Era un poco racista el tío Una vez le pregunté Tío, ¿por qué uno de los tres Se es mago, se es negro? Me dijo Que alguien tiene que llevar los bolsos Le preguntaron A su santidad del Papa Que diga su último deseo Dijo Quiero morir en la Argentina Igual que Cristo Rodeado de ladrones Sí, señor Soy de aquí Y soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi amor De identidad Dios los perdone a todos A los del toro Y a mí también Sí, señor Gracias, Argentina. Amar cuando todo viena, ¿en dónde estará? Amar como un milagro, difícil de explicar. Hay una morena sin igual, que me vuelve loco con su andar. Se da la vuelta y mi pueblo parece temblar. Dime si él te conoce en la mitad, dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde se rota a la mar. Amar como un milagro, difícil de explicar. Dice, ¿podría bajarla? Porque siento que me ha hecho foco. Dice, que me falta un poco el aire. Sí, le dice, ningún inconveniente. Dice, no quiero ser cargosa. Dice, ¿podría volverla a subir? Porque siento que el ambiente se ha vuelto a enfriar. Sí, le dice, tipo, ¿cómo no? Y así sí, la mujer la puede subir, la puede bajar, la puede subir, la puede bajar. Está con un tipo mirando toda la situación y le dice al mozo, insoportable la vieja. Dice, ¿te está volviendo loco o no? Dice, no, que la estoy volviendo yo, sé que no tenemos calefacción. Dice, no, que la estoy volviendo yo. No podía precisar con exactitud a la del hombre. Se sabía que tenía más de 20 y menos de 100, pero no se puede saber cuánto en la vida. Pero no se daba por vencido. Mujeriego siempre tenía la frase justo en el momento oportuno. Siempre metía el bocadillo en el momento indijado y eso lo hacía diferente. Ganador con las damas sencillamente encantador. Era una ruina vieja. Pero no se daba por vencido. Se había atropezado una pente que rompía la tierra. Ella rajaba la tierra y el viejo se caía a pedazos. Y por inercia la llevó para el tenor. En el tenor se desvirtió todo. Se tomó un viacra. Se puso una mano acá y la otra acá. La mía le dice, ¿por qué te toca? Porque no sé cuál se me va a parar primero. El médico lo estaba revisando. Le dice, le dice abuelo. Dice, yo lo encuentro bastante bien. Dice, ¿qué edad tiene usted? Dice, 82. Mire, qué bien, 82. Dice, ¿cuántos hijos ha tenido? Dice, 15. Quince le dice, ¿con la misma? Con la misma. Dice, pero con tres mujeres diferentes. Estuvo bien, Mire. Al asesino de la cola de cine. El padrino dos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llore sobremorzado. Bla, 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 bla. Sueños equivocados. Bla, 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 bla. Cosas de enamorador. Después de llover, un relámpago va. Deshaciendo la oscuridad. Con besos que antes de nacer morirán. Venían tres monjitas en un tren. Venían tres monjitas en un tren. Dos de ellas venían charlando. Estaban haciendo un tejido. La tercera no participaba porque era zorra. Venía mirando por la ventanilla. Y venía tratando de interpretar, de adivinar, de acuerdo a los gestos, a los movimientos, de las manos de las otras dos, de que hablaban. Pero no entendía ni jota a ella. Pero más o menos ella, a Pia Chere, algo interpretaba. Y las otras dos venían de los cuchichantes. Y una le dice a la otra, dice, hermana, escúchame, al final, ¿cuánta lana necesito para terminar este tejido? Y la otra le dice, para una pañoleta así, como dos bichos así grandotes. Y la mojita que era sorda, me dio de reojo y dice, discúlpenme, el sacerdote ese, ¿te qué parroquia él? A ver cómo sale. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin cuando te permete que se les troce, mientras tanto yo hago eso por ti. Rosa, rosa, pide lo que viene, pero nunca pides que mi amor se muera, si algo ha de morir. Moriré yo por ti, sí, moriré yo por ti. Ay, moriré yo por ti, rosa. Ay, rosa, 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 rosa. Ay, rosa, 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 rosa. Sí, señor. Gracias. Ay, rosa, 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 rosa. Ay, rosa, 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 rosa. Canta, canta, que el cual es tu condena, al final tu pena, con sus blancos vas doyó. Canta, la gente está abrandiendo, y aunque te desmuriendo lo conoces tu dolor. Canta, 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 canta del cielo. Levanto de tu aguas, un verso que te lo logro. Muchas gracias señores y señores Estoy realmente muy contento de estar con todos ustedes Con estos chicos fantásticos Con Teruel, con este peticito este, Sergio Craig ¿Cobra por hacer esa boludez? Roberto Ibarra Bueno, alguna canción que quieran pedirme Pueden hablar ahora o que hacen para siempre Alguna canción que quieran escuchar Ojalá que no pueda vos Recién salida del hospital Ojalá que sí pueda ¿Cuándo saben que me casé con una que tiene... Bueno, tenía en realidad porque eso fue 38 años menos, ¿sabían eso o no sabían? ¿Vos sabés que la noche de luna de miel la llevo para el telo? Me tomo un viagra, me pongo una mano acá y la otra acá La mía dice, ¿por qué te toca? Porque no sé cuál se me va para primera Bueno, vamos a hacer la parte cultural del show Señoras y señores, con palma, con alegría A ver si me da la ciática Dice así, venga maestro, va Arriba esa música, va Arriba Rosario La bailanza está de fiesta Convertaron siete orquestas Y agregaron veinte luces al salón Se apagaron los asfixios Y con radio también dicen Que la noche también está en la cuarta voz Los muchachos ya se peinan Porque eligen a la reina Todos quieren alcanzar su corazón Pero todo se ilumina Y en personas y latinas Anulando otra vez Quienes bailar y bailar y bailar La reina de la bailanza Vamos los años Quienes bailar y bailar y bailar Y nadie se lo levanta Quienes bailar y bailar y bailar Y bailar la noche entera Quienes bailar y bailar y bailar Pero nadie se lo levanta Gracias Rosario Felicidades para todos Gracias Viva la vida Por la familia Y por los amigos La música es un A nuestra tierra Por el planeta Y por la paz del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!